Estos son los planes frustrados de Carlos Constancia tras el embarazo de Alejandra Rubio. El hijo de Mar Flores tenía como objetivo empezar de cero una vez concluyese su condena por estafa, pero deseaba hacerlo fuera de nuestras fronteras. El embarazo de Alejandra Rubio supone un punto y aparte en la vida de Carlos Constancia. Sin embargo, los planes del hijo de Mar Flores pasaban por iniciar un nuevo capítulo lejos de nuestras fronteras. Así lo confirmó este hace tan solo unos meses cuando se sentó por primera vez en un plató de televisión. Durante aquella entrevista en el programa de viernes, el actor de Toy Boy habló largo y tendido de los problemas que había tenido con la justicia. Un tema que le había cerrado muchas puertas profesionales en un momento álgido de su trayectoria. Cabe recordar que continúa cumpliendo una condena de 21 meses de prisión por estafa. Todo a consecuencia de su vinculación en un negocio de compra, venta y alquiler de coches de alta gama. Los planes de futuro que tenía Carlos Constancia tras su condena. Me veo al 98% fuera de España, señalaba el hijo de Mar Flores el pasado mes de Carajaba volver a Italia. Un país que conoce muy bien, ya que pasó en Milán parte de su infancia junto a su padre, Carlos Constancia, y sus hermanos, Pietro y Rocco. Estos últimos también han acusado importantes problemas con la justicia. El deseo del hijo de Mar Flores era dejar atrás nuestro país, donde se le habían cerrado todas las puertas debido a su condena. Esto me ha repercutido mucho en el trabajo. Yo estaba en un punto de mi carrera que estaba llegando al mejor momento. Incluso de mi vida. Todo esto ha llegado para arrebatarme todo. Muchos proyectos firmados que se han anulado y marcas que no han querido colaborar. En pocos meses, Carlos Constancia ha pasado de ser un desconocido para muchos a convertirse en el novio de Alejandra Rubio. Por tanto, pasa a pertenecer a uno de los clanes más mediáticos de este país, Las Campos. El joven cuenta con una condena de 21 meses por estafa. Según su relato, él se sintió engañado por su socio. Yo pago 60.000 euros de más de los que pasan por mi cuenta, contaba durante su entrevista. También dijo que había tenido que pedir un préstamo a su familia para llegar a una conformidad con el fiscal. Aseguró que el dinero que pagó, más de 100.000 euros, lo recibió de Mar Flores. Mi madre me presta el dinero. No sé si sale de su bolsillo o pide un préstamo a alguien. No lo sé. Carlos Constancia subrayó que devolvería el dinero a su progenitora cuando tuviese ocasión. Lo voy a devolver, obviamente. De ese dinero me voy a hacer cargo yo. Él siempre ha mantenido sentirse una víctima más de este caso. Yo me declaro culpable por negligencias de mis abogados. Devolvió el dinero a los damnificados por la estafa en la trama de alquiler y venta de vehículos de alta gama. Gracias a esto evitó la pena de cárcel de 9 años que le pedían en un principio. Mi padre lleva pagándome los abogados 15 años. Mi padre me ha ayudado un montón. Es el que más me ha ayudado a nivel vital. Otra persona clave en la vida de Carlos Constancia es su abuela paterna, a quien siempre ha estado muy unido. Debido a su condena lleva dos años sin verla. Mi abuela es la persona más importante de mi vida. Es mi referente para todo. Hablo con ella todos los días dos o tres veces al día. Es la persona que para mí es más cercana. También aseguró que cuando cumpliese el año y medio de condena que le queda, lo primero que haría sería visitarla. Aquella entrevista en televisión provocó que el hijo de Mar Flores conociese a su actual pareja. Un romance que saltó a la luz pública el pasado mes de febrero, a través de unas imágenes exclusivas que publicó la revista Semana en portada. Su primera toma de contacto fue casual cuando el actor vio a Alejandra Rubio defenderle en el plató del programa. Así es la vida. Él desconocía quién era la joven. La escribió vía redes sociales y aquello supuso el inicio de su romance. Durante estos últimos meses se han convertido en inseparables. La inesperada noticia saltaba hace tan solo unos días cuando la pareja anunció que espera su primer hijo. Un bebé que nacerá a finales de este año. La joven se encuentra en su segundo trimestre de gestación. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.